Hola como están, sean todos bienvenidos al horóscopo sobre Pisces, del jueves 4 de junio. Les deseo un buen día. Ahora vamos a ver qué nos espera para hoy. Hoy es importante que dejes algunas cosas de lado. Cálmate y que esta noche alguien más haga la cena. Si todo lo que deseas es no hacer nada y holgazanear, por cierto que tienes todo el derecho. 8. Deja que los demás tomen sus propias decisiones y no trates de manipularlos para que hagan lo que tú deseas. Las cosas caerán por su propio peso en forma natural si dejas un poco de ejercer el control. Ahora veamos qué predecimos para el amor. Pareciera que tu barco está por llegar. Al menos, los planetas parecen pensarlo. Todos los años de cultivar relaciones de negocios darán sus resultados bajo la forma de aumentos de las ventas o nuevas oportunidades. Y este éxito se expandirá también a tu vida personal. La vida en el frente familiar nunca estuvo más serena. Eres la conductora de esta sinfonía melodiosa que es tu vida. Ahora leamos qué nos espera para el trabajo. Si hay algo artesanal o artístico a lo que le habías echado el ojo, pero no lo puedes comprar, considera hacerlo tú misma. Aún si no te consideras artista, te sorprenderías si te das la oportunidad en un proyecto. Existen muchos sitios web que se encargan de ayudar a artesanos novatos y te pueden dar el apoyo y las instrucciones que necesites. No descartes tus habilidades. Explora este terreno y encuentra algo creativo para ti. Vamos a ver la predicción sobre el dinero. Tu vida bien podría transformarse completamente de alguna manera. El dinero podría tener algo que ver con ello. Básicamente, sin embargo, los factores involucrados probablemente incluyan la liberación de cargas emocionales que te han estado molestando por mucho tiempo, y la curación de viejas heridas que han permanecido abiertas por años. A menudo esas cosas nos traban el camino hacia nuestras metas deseadas. Déjalas ir, y saca provecho de ello. Leamos qué nos espera sobre la salud. Hoy vas a encontrar que tu intuición es inusualmente fuerte. Puedes tener un instinto por algo, y vas a prestarle atención. A veces tu sistema nervioso está en sincronía con las personas y cosas que te rodean. Puedes descubrir que este sistema de prevención temprana hoy te está transmitiendo un mensaje importante. Por lo tanto no lo ignores. Hoy es el momento perfecto para aprender cómo confiar en este sistema orientador. Vamos a ver qué nos separa para el mañana. Hoy puede ser el momento para concentrarte en un área para mejorar tu ser. Quizás has estado descuidando el lado espiritual de tu vida. Aunque no seas una persona religiosa, quizás disfrutes una meditación y reflexión ocasional. Hoy disfrutarás conectarte con las energías pacíficas. Querrás sentarte en un hermoso parque y dejar libre tu mente de distracciones. Deja que la Madre Naturaleza te inspire y te levante el ánimo. Veremos qué nos separa para esta semana. La semana se presenta oportuna para todas aquellas actividades que estén en estrecha relación con el servicio que prestas, con el trabajo que realizas y con los asuntos de tu cuerpo y salud. Aprovecha para darte la oportunidad de expresar la ternura, el amor, el afecto abiertamente, en particular con tu pareja y si tienes socios te aseguro que sus relaciones estarán mejorando. En cuanto al área profesional, desde el cielo se ha decidido que desde el fin de semana nadie te podrá detener. El progreso, las posibilidades de ascenso y de ser reconocidoa, se estabilizan, avanzan o se recuperan. Todos tus temores quedarán en segundo plano. Ha llegado un período favorable para hacer realidad tus proyectos. Lunes y martes, son días interesantes para reorganizar tu vida laboral, para planificar alguna cosa y esperar que en unas dos semanas te den los primeros resultados. Miércoles y jueves, intenta reconciliarte con las personas con las que compartes día a día, en especial tu pareja o socios. El fin de semana será necesario que hagas una buena limpieza en casa o que reorganices el trabajo, tu oficina, y que estés dispuesto a liberar y soltar cualquier cantidad de cosas viejas e inservibles.